Hola yo soy Katipin y estamos en un nuevo video en Lifetopia y bueno que bueno aquí estamos en la plaza de Lifetopia, bueno en el centro donde está el spawn y bueno como ya vieron el título de hoy y si vieron Roblox pusieron una nueva actualización de Lifetopia así que sin más que hablar comencemos si, otra actualización de Lifetopia y bueno vamos a ir con las bicicletas con Mati, Mati ven córrele Mati vámonos bueno voy a poner mapas, ahora voy a poner mapas porque no sé, bueno acá está el nuevo parque de mascotas si quiere pues ahí nos pusimos la navegación porque no sé dónde está esta cosa tierra de mascotas, bueno esto técnicamente es el parque de mascotas o una feria de mascotas técnicamente bueno, acá tenemos... eso... ay es un mini... mini... ah un mini santo jajaja qué es esto? con un pingüino gigante ok, un pingüino gigante jajajaja Oye vale ya con la bromita Acá son unas escaleritas Ay que cute Esto no se que rello sea pero bueno Son como minicasitas No se puede costar a las mascotas La cosa Mati en mi segunda cuarenta Obvio Acá tenemos Unos carritos Musicales no Acá bueno están unas cosas Para poner a los mascotas y bueno creo que ahorita No nos da opciones de nada porque no tenemos ninguna mascota Así que vamos a ponernos a La ovejita Porque pues porque no Porque no verdad Me encanta la ovejita Hey tu Que rayos Que subió ella sola Bueno chido tiene propia vida Son rebeldes las de acá Ay no Se durmió mi oveja No oveja no te duermas Oh Te quedo sorprendida Que onda A ver Le puedo poner nombre también Le voy a ponerle No Se esta divirtiendo jugando Hey tu oveja Por que Por que me Pero que Se le puso De nombre No pero que es esto A ver A ver oveja 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 Te voy a poner de nombre Pepe No 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 porque es niña es niña Vamos a ponerle Peppa Si si vamos a ponerle Peppa Por que pues porque es niña Osea si a ver A ver Peppa Ven súbete esta cosa Esta cosa Peppa Peppa Ay mira tiene un ratoncito Que cute Se le puede cambiar la música Mi mascota se esta divirtiendo Se ve que tiene sueño Como que nos esta Divirtiendo Pero bueno vamos a ponerle Vamos a ver Peppa Peppa súbete esta cosa Peppa Peppa Ok como que Peppa No quiere cooperar eh A ver Peppa coopera Ay no pero que estas haciendo acá Peppa 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 estas bien Ay dios Creo que le di un paro cardíaco Eh con una cargamos Ahí esta Vete Peppa Ven Peppa Te voy a llevar a las malas acá Peppa súbete Peppa No Peppa Bueno bueno no pasa nada Las mascotas sean libres no Peppa Súbete Peppa, no se afloje Peppa, no te aflojes No, mentira, no Mira, Peppa O sea, nomas está Un pony My little pony My little pony Ay, ajá My little pony My little pony Nada de fotos Ok, una foto Mira desde mi segunda cuarenta Qué bonito my little pony Mira la oveja Como salta Peppa Te gusta saltar, no Peppa Pero dime, que silbas Tienes que juntar tus labios Y soplar Si Ah Peppa Peppa Peppa, no ¿Dónde se fue Peppa? A casa Ya la vi, ya la vi Y bueno, es esto del parque Y versiones color Que tenemos aquí, obvio Y bueno Perdimos a Peppa No, Peppa Ok, y bueno Lo siguiente de la actualización Sí, como ya lo esperábamos Dos Dos nuevas casas Una premium O una VIP Y otra gratis Así que vamos a ver primero Vamos a ver primero la gratis Así que se esconden cuentas Ayúdame con eso Magia, magia, Pokémon Magia, Pokémon Magia, Pokémon Peppa Peppa Aunque no lo crean Bueno, acá tenemos la nueva casa Gratis De la Ectopia Esa casa Mira, llegó el camión de basura Ay no No, no, no se lleven a Peppa otra vez No, Peppa Corre Peppa Es que la vez pasada se la llevaron a Peppa O sea Pobre Peppa No No, no, señor Ah no, señor Es cierto Jajaja Perdón, perdón Y bueno, acá tenemos la nueva casa Que bueno Tenemos una piscina Está súper bien la piscina y todo Con... Con un... ¿Qué es esto? ¡Ah! Un de este que a lo mejor como se llama Acá tenemos para pues acostarnos Bien chido Acá tenemos la entrada Unas cámaras obviamente Tenemos acá la entrada Acá están las comadres Acá viendo la televisión Acá al lado tenemos un dormitorio Normal y correcto Tenemos un dormitorio De este lado Tenemos un baño Y de este lado Tenemos, bueno, la televisión Unos libros por acá Y bueno, esa cosa que... No me da mucho... 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 Eh... No me da mucha espina, eh Me da miedo esa cosa Jajaja Pero bueno Acá tenemos también la cocina Y el comedor Bueno, es que sea el comedor ¿Sabes? Sea el comedor Ah... Nos está preparando algo la... La Katy... La Katy 2 A ver Katy 2 ¡Apúrate! Jajaja Apúrate... Rápido Me voy a la ver las manos Hola Katy 2 Ay no ¡Ah! Me dio pizza A ver, dame pizza Dale, ponla en la mesa Ponla en la mesa Katy 2 Ahí está ¡Oh! Mira, pizza Nos dieron pizza Sí, nos dieron pizza La de Zero Pizza Bueno, acá tenemos también la... Eh... Salida acá Y... Acá tenemos... Creo que era la dispensa Sí, era un almacén de comida Así que... Y bueno, acá arriba Acá subiendo las escaleras Tenemos el cuarto principal Sí, el cuarto principal Con la computadora Un celular Y bueno, el cuarto también acá Tenemos la azotea De... Bueno, de la casa Tenemos esta cosa para, no sé, relajarnos Y bueno, estas sillitas, ¿no? Acá también tenemos un telescopio Si queremos espiar a los vecinos Pues ahí sabemos, ¿no? Mira, para criar a los vecinos No, returro Y bueno, también Me lavo la pepa Y también, acá Esta casa No es... Una casa normal Que digamos Y bueno Algo que no sabían De esta nueva utilización Es que pusieron Para que las casas Podamos cambiar El... 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 El fondo de la pared O el tapiz Así que también el color Creo así Que vamos a ponerlo de un color Más clarito Y vamos a ponerle un tapiz Ehm... No sé De madera de ladrillos Yo creo que lo voy a poner... Eso estaría bien Para Halloween Espero A lo mejor Para cuando sea Halloween Estaría bien Uno de... Cuadritos Ehm... Le voy a poner este de cuadritos O de corazones Voy a poner este de cuadros No... Este... Este... Ah... Y también se le puede cambiar El... Tamaño y todo O sea... Re chido, ¿no? Y bueno Así queda Más o menos ahorita Ah... ¿Dónde está el baño? Arriba 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 Listo Y bueno Como les decía Se la puede cambiar el terreno Aunque esto no funciona En la parte de... No se funciona No, no funciona No funciona aquí Solamente por adentro Así que bueno Y bueno Como les decía Los secretos de esta casa Son... Como ya tenemos acá Este cuadro Aquí ya nos dice El segundo... El... El primer secreto Perdón El primer secreto de esta casa Que sería Esta cabeza Sí Aunque lo veamos muy normal Esta cabeza No... Esa es la misma pose Así que... Lo que vamos a hacer Para que sea la misma pose Va a ser... Pero que hace Segunda cuenta Se supone que yo lo tenía que hacer Bueno... Es... Gira Dándole click Sí Bueno... Ya me lo arruinó toda la segunda cuenta Pero pues ya que no Y bueno Así se gira Y ahora dirán No pues Katy Pues ahora que cambio No... No cambio nada No pues no No cambio nada Oh mira me dio... Gracias Mati Gracias Mati Ya me dio sed Gracias Mati Te quiero mucho Mati Cortes comerciales Pip Jejeje Vamos a acabar con esto De una buena vez Nooo 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 Y bueno Ya que nos tomamos el juego de Mati Ahora lo que dirán No pues Katy Que se abrió Que pasó Cuando giraste la cabeza Pues Se abre el... Al más... Ay no bro No bro Que hice... Pero que hice Que bien Hay que hacer... Bueno... Bueno... Vamos a la de mi segunda cuenta Jejeje Y bueno... Perdón... Ya estamos acá en la casa De mi segunda cuenta Y como les decía Se abre esta cosa Ay no mentira No... Ah... Ah... Me dolió Ah... Me dolió Pero me duele más Un México corrupto Ahí está Y bueno ya que lo tenemos En la misma pose Ahora lo que tenemos que hacer Bueno... Se abrió El coso de... Donde tenemos... Unos libros Si... Es un mini... Segunda cuenta ¿Me das espacio? ¿Me das espacio? ¿Tienes una cuenta? Gracias ¿Para qué o qué? Bueno... Como decía Jejeje... Acá tenemos un mini almacén de libros Que dirán No pues Katy esto no tiene nada que ver ¿Verdad? Con la cocina No pues no tiene nada que ver Es decir Pero lo que ustedes no saben Es que si les damos click Aquí en el piso Te envíen una zona secreta teletransportándote Ok... Bueno mentira Te envía a una... Eh... Sala... Una sala secreta Ah... Bueno... Una sala secreta Que acá tenemos una cama He dormido Sí Una tele No es muy bonita Que digamos Pero es por si... Lleva a... A ocurrir un accidente Pues ahí está ¿No? O si quieres esconder a una persona Pues ahí está ¿No? Y para cerrar Pues lo mismo Hay que cerrar Y se ponga cuenta Y eso Y bueno... Y bueno... Como dirán No pues Katy Qué bueno... Qué bonitos secretos Ahora vamos a la siguiente casa Pues... No... Acá tenemos Dos secretos en esta casa Y sí Están en el mismo lugar Así que... Vamos a verlo El siguiente secreto Lo tenemos de este lado Bueno... No técnicamente Pero aquí tenemos En base Lo que tenemos que hacer Que son Dos libros Tres libros Y uno Así que... Dirán... No pues Katy ¿En qué libros te vas a poner? No... Aquí no están Me fijan en la imagen Ah... Me fijan en la imagen Son estos libros Y ahora lo que tenemos que hacer Es poner... Ay no me acuerdo No creo Es... Eh... Esto... 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 Mmm... Mmm... No... Ahorita vemos qué onda Ok... Eso... Le quitas... Ahí está ya Solivan Solivan No entra ahí Chiquito Y bueno... Esto te teletransporta A otra casa Técnicamente A otra casa Que bueno... Es una casa... Muy Peppa ¡No! Peppa se quedó encerrada No Peppa Ahí está ya Acá ya tenemos a Peppa Como les decía Esta casa es... Es un poco futurista Ya que... Te da un accesorio Que no está en los materiales... En el inventario Este accesorio No está en el inventario Así que se puede conseguir acá Y bueno... Son como unos tipo... Lentes De... Realidad virtual O puede ser unos lentes De... Visión nocturna Se utilizan en... Misiones a veces Pero se ven morados Por eso a lo mejor Son de visión nocturna Yo no sé Y bueno... Acá no los voy a necesitar Y todo Acá tenemos una tele gigante Obviamente Y bueno... Unos sillones Y de este lado tenemos El baño Por favor... Alimente tu mascota Gracias Tenemos acá La... La habitación principal Con la computadora Y... También... Bueno... Si no más tenemos eso Y no más tenemos eso ¿Aquí me das? ¿Tacos? Sí, mamá Sí, sí, sí Te voy a dar tacos A ver... ¿Dónde tengo tacos? No hay tacos, Mati Pero te puedo dar pizza Mira, te puedo dar pizza En vez de tacos Porque no hay tacos Mati un tacos Ahí tienes tu pizza Cómprate la pizza Ahí está Porque no hay tacos, Mati Es que se me acabó Los cinco pesos De... De aquí de la esquina Pero... Es que yo no me los comí, Mati Ya no me dan un dos por uno Se acabó el baño Por eso Y bueno... Ya, mira Bueno, está rica la vez Y bueno... Estos son todos los secretos De esta casa gratis Ahora... Vamos a ver los secretos de la casa VIP Y bueno... Como se dará cuenta Obviamente esta casa Si ustedes ya vieron mis videos anteriores de la ectopia Bueno... Mis videos principales de la ectopia Que inicié Esta casa la ponía yo mucho porque ya existía Bueno, ya existe Sí, ya existía Y bueno... Eh... Actualizaron esta casa Pero igual les voy a dar un tour Por si no lo conocí Esta casa... Tiene una fuente Tiene... Una piscina Una piscina muy normal Acá tiene un... Reflexo, creo Un... Un jugo Eh... Y bueno... Acá tenemos la cochera No, mentira Acá es el baño Es que antes tenía una cochera Pero creo que ya no Acá tenemos... Un mini refrigerador Que me encanta Aparte que la casa es toda rosa Eh... Tenemos acá ahora ese refrigerador Tenemos... Un... De este Y acá tenemos... Un espacio para guardar... Eh... Cosas yo creo Ahí está Y bueno... Acá también tenemos un caldero verde Pero rosa Jeje Acá tenemos unos estantes Que no hay nada Unos platos Acá hay unos estantes Mira... Una olla Y... Acá una pizza Un pan de huella Oh wow... Ay mirad... Tiene... 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 Tiene hambre la Pepa Peppa... Peppa... Peppa está bien Ok... Y acá tenemos... Eh... Para cocinar... Y acá... Bueno... Acá tenemos el patio Que bueno, el patio no... No tiene mucho Solamente... Pues una salida para el patio Aunque no hay patio Pero... Una salida para el patio Acá tenemos un mini, acá era un cosa de océano, un acuario, pero creo que lo cambiaron por un cosa de hongos y algo así, ¿no? Y bueno, también acá de este lado, tenemos la sala principal, la casa, no, sí, la sala principal, la, sí, el cuarto principal y, ay, lo siento, lo que pasó, espera, ¿sí o no fue a otra casa? ¿Sigo en mi casa? ¿Sigo en mi casa, no? Ok, ¿sigo en mi casa? Ok, bueno, como les decía, seguramente les digo en mi casa. Acá tenemos la azotea y acá tenemos el baño. Espera. No, esto es el baño. ¿Qué es esto? Bueno, esperense, ¿eh? Y acá tenemos otra parte de la azotea. ¿Pero qué es esto? ¿O no? ¿Esto no está en nuestra casa? Bueno, creo que esto fue lo que actualizaron de esta casa. Y bueno, en esta casa, esta parte no estaba. Bueno, creo yo, porque si no mal recuerdo, esto no estaba en esta casa. Aparte que te transporta y está muy grande esta cosa. ¿Esto es una casa? ¿Es una casa? ¿Qué onda? Esto no es un secreto, solamente una habitación secreta. Habitación secreta, no es un secreto. Acá tenemos una cocina, más o menos. Un tipo comedor, una mini salita. Una luz de nube, me encanta eso. Acá tenemos unas escaleras que te llevan a otro cuarto principal. Otro cuarto principal. Y acá ahora sí tenemos el baño que estaba buscando. Que no había visto el baño que onda. Esta computadora se parece mucho a la que tengo ahorita. Solamente que esta es blanca. O sea, la que yo tengo es negra. O sea, ese. Pero bueno, acá también tenemos otro armario, ¿no? Ay, me asusté por la... Tenemos una Mario. Y bueno, creo que... Nomás es eso. Y bueno, un gym. No puede faltar un gym. Un gym. Acá háganme dits o todo, con lo que quieran, pero háganme dits. También me saco la Peppa. Peppa, Peppa, lo siento Peppa. Pero bueno. Eso, ¿no? Y acá también tenemos para... ¿Qué es para hacer ejercicio? Sí, 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 es para hacer ejercicio. Y bueno, una pelotita. Déjame, quiero jugar con la pelotita. A ver si puedo sacar la pelotita. No se puede jugar. Ay, mira qué bonito. Se puede sacar. Aunque esto la puedo poner acá, ¿no? O sea... Esto, sí, sí lo pongo acá. Ay, Dios mío, santo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Y bueno. Eso es todo de esta habitación, ¿no? Y bueno, eso es todo de esta casa. No. Esto no es todo de esta casa. Sino que también en esta casa hay secretos. Entonces, bueno. Como, como... Como son gatitos. No creo que entiendan. No me digas. Sí. Y bueno. Los secretos de esta casa. Bueno, no me digas. De entrada. Haga. Los secretos de esta casa. Como ya lo dije. Esta casa ya estaba. Y a lo que yo sé. Este caldero no estaba. Este minero. Este calderador tampoco. Tampoco. Esta cosa de música tampoco. Este cosito tampoco. Y esa sala con la que me estaba poniendo. Y tampoco estaba. Y bueno. Creo que... Este baño tampoco estaba. Así que, bueno. Y bueno. Tampoco este acuario estaba. Bueno, usted no acuario. F. La madre está bonita. Es que no le hablo. Puchito, cabrón. Y bueno. Como les dije. Acá tenemos un secreto. Un secreto. Y es. Si vamos arriba. Bueno. Acá tenemos una mini referencia. De lo que vamos a hacer. Son unos honguitos. Y unos plantas. Y bueno. Si vamos arriba. Aquí tenemos un... Bueno. Una tele. Obviamente. Tenemos aquí un honguito. Que este hongo lo podemos agarrar. Este hongo. Si lo agarramos. No podemos interactuar con él. Ni nada. No. No se puede. Pero. Lo que sí podemos hacer. Es meterlo al caldero. Y cuando lo metemos al caldero. Nos envía a otra dimensión paralela. Bueno. De colores paralelos. Más bien dicho. Y cosas. Que están flotando. Acá tenemos agua. Creo que es agua. Sí. Porque hay un flamenco. Están unas calas flotando. Acá tenemos. Un flotador. Creo. Es un flotador. Acá tenemos otra vez. Los lentes. De luz nocturna. Y también. Donde se cosen. Y tenemos esta luz. Que se puede prender y apagar. Este flamenco. Se ve muy bonito. De mi caso. Acá tenemos una puerta. No sé si pongo. Es una puerta. Acá tenemos un celular. ¿Por qué es un celular? No sé por qué. Pero es un celular. Tenemos a polar otra vez. Y bueno. Creo que. Bueno. Se puede poner música. Se puede poner música. Pero creo que tiene copyright. Sí. No la vamos a poner. Acá también tenemos. A Flami. Flami. Como tal. Flami. Y tenemos más cosas. Que se pueden agarrar. Pero no podemos hacer nada. Con ellas. Y bueno. Si nos regresamos. Nos envía otra vez. A la casa. Pero esta vez. Nos envía. A la azotea de la casa. No sé por qué. Creo que es un bug. A lo mejor. Y luego lo arreglan. Pero es un bug. Que te envía. A la azotea de la casa. Y bueno. Eso. Y bueno. Eso es todo lo secreto. De esta casa. Así que. Vamos. Con la siguiente. Uhu. Un puto. Sí, a Mati. Hola, Mati. ¿Cómo estás? Vamos con la siguiente. Una hora después. Y bueno. Chicos. Si les gustó el video. Les dejó un gran like. Suscribirse. No se olviden de activar la campanita. Cuando se suscriban. Y recuerden. Que tenemos un nuevo código. Star. Que es. Katipin. Con mayúsculas. Que igual se los puede dejar. Aquí en la pantallita. Y bueno. Pueden utilizar mi código. Star. En la compra de robots. O premium. En robots. Y bueno. Recuerden que tenemos. Miembros del canal. Si se quieren unir. No se pueden preguntar a sus papás. Y recuerden que. Solamente aparece. Al lado del botón de suscribirse. En unirse. Va a aparecer. Todos los rangos de miembros. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Que se les voy a dejar en la descripción del video. Y también aquí en la pantallita. Por si me quieren ir a seguir. Y ahora sí. Nos vemos en el próximo video directo. Chao. 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 Chao.